Ok, suéltalo Esto sí que está sonando Esto sí que está sonando El reggaetón, el reggaetón, el reggaetón, el reggaetón Aquí lo que viene no lo para nadie, nadie, nadie Somos Are, are, are es, el dios, el dios, de la, de la, de la guerra Poseemos el estilo y la elegancia para sonar donde tú quieras Porque somos un talento que crece y evoluciona, y evoluciona, y evoluciona Are, ares, dis, play, dis, play El nivel musical, el nivel musical de la miniteca que no matraquea a la hora de sonar Ay, en la guagua se queda el olor de tu perfuma Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que enojuna Ella sabe que está buenota y no la presuma Si yo fuera tu gato subiera una foto de los piernas y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Are, ares, las otras tienen que apretar En la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Ay, ay Se pone uno corto pa' que todo el mundo la vea No la celo ni la amo, me ama y me bella que En el culo flopé, en el lope me la llevé Por pentina y la lluvaba en chupo a las tres Y con tequila de esa capa huele bien rico, pero yo solo disfruto Y con tequila de esa capa interior Así que tú te vengas tú estás besando Si yo le doy mi lalipop, pop, pop, pop Me duele pelaco, se chupa, pop, pop Si moja ella va a adicionar Pa' tu novio una pistola que sea blop, blop, blop Ella dice si yo le doy mi lalipop Pa' que ella le dé chupa, pop, pop, pop Si moja ella va a adicionar Pa' tu novio una pistola que sea blop, 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 blop Ché, 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 yo se lo metí, biche Y hay tanto bicho que hasta la embiche No quería la leche y yo la boca la leche Ella quería un polvo y yo como siete leches Es que se lo metí, biche Y hay tanto bicho mierda que hasta la embiche No quería la leche y yo la boca la leche Ella quería un polvo y yo como siete leches Como la domina y ella me pone mal Concentra como casi a babio de ar Por dentro demonio con la cara se ni sienta Le mollido con ese ticam pa' ventimenta Me gusta porque llego a los cuarenta Y es mayor que yo le da chupo a mi lalipop como una menta Y no la veo bien bellaca En el estudio cuando me lo saca Y le da chupo Y me pide a grito que le meta con el pop pop Después se la veo como si esto fuera un shot De todas las baby ella va después Te quiero leer mi top Tú te trae pensando en mí y te empiezo a mover No cierro en los ojos y no te quiero ver Tú eres una matemática sin entender Me sube la bellacera tengo que al nivel Dale a la king que te quiero ver Con tus cuatro más que te voy a romper Tengo ganas de ti y te quiero comer Le tengo moja estilo pa' ti chanel Quieres dulce y lleno de mi lalipop pa' 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 Si me vuelves loco se chupa pa' 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 Si me voy a llave y suena Pa' tu no hay una pistola que se plap 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 Que ya de si lleno de mi lalipop Pa' ti lleno de chupa pa' 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 Cuando se oye abajo le suena No tu no hay una pistola que se plap 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 Ma' lo mue' pa' pa' y estoy Pescala, dime hasta cuándo Te sigo desperdando Tú solo llamas Que de una ya y le caigo Yo no sé el mañana Pero a ti me paso pensando Quieres que no la blendamos Quieres que la vean brillando A ti canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Te arrojamos la puerta del Lambo Y a ese todito rico del Lambo Y si es que yo me muero mañana Mi chupita es la única Te revuelto fumando marihuana ¿Dónde te dejo mi música? Me enamoré de una puta Y que yo ya no me enamoró Mi único amor es la plata Y me dejó más pachero solo Ser el capitán de Tola Ser el capitán de Tola Muchas quieren de mí pero na, na, na Pues mami, estás patinando Ando, pati, canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Te arrojamos la puerta del Lambo Y a ese todito rico del Lambo Ares Ando, me lleno contando Con el cuiré atando En el discurso bajaneando Y en las rocas lo andamos raggedeando Y los que le envidiándose Pa' las mujeres mojándose Que estoy en la mira Yo lo sé, no lo sé Solo sé que ando pati Canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Te arrojamos la puerta del Lambo Y a ese todito rico del Lambo Dice que yo me muero mañana Mami, tú viste la monica Te arrojamos con más de marihuana Te arrojamos con mi música Ayer lloré por una puta Y créeme, mujer lleno lloré Lo único que pienso en dineral Pichazo, déjame salón Que será el me gusta de la pistola Yo tengo el trilo, mami, caro José Esa falda chiquitita Que bonita te queda La veía todos los días Ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco Hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando Por eso no prosperan Esa falda chiquitita Ay, qué bonita te queda Yo la veía todos los días Ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco Hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando Por eso no prosperan Ese culo pone a las demás inseguras Ella a mí me desconfigura Me clavo sensual, la calle y la finura Cuando quiera no disimula Hoy papá a la calle se bebe y se fuma Quiero un tipo que la presuma Suri heavy Güey, el jacuzzi con espuma Chingando, escuchando a pesos pluma Esa falda chiquitita Ay, qué bonita te queda Yo la veía todos los días Ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco Hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando Por eso no prosperan Dale espacio a las demás pa' que brillen, bebé Tú no lo haces amar, solo haces tu deber Dime dónde estás que yo te quiero ver Es intocable si pasa, se tienen que mover Está enfocada en la de ella, pero a veces se distrae Se pone traje Oferla pa' que se lo encaje No le hablen de embarazo ni de pruebas de dopaje Se puso creativa con la hierba que le traje Y ella está haciendo un bachillerato Yo llevo rato comiéndomela, pero no dejo rato Llegué con Jancy, con Charco en una rata Trae más sustancias que den abasto El alcohol hizo que a la amiga quiera besar Sin quererla toque y se la subió sin pensar Esa falda chiquitita Ay, qué bonita te queda Yo la veía de los días Ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco Hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando Por eso no prosperar Baby, yo sé Que cuando te pruebe Yo me voy a enamorar Que de esa carita no me voy a olvidar Ay, la noche está empezando Que pase lo que tenga que pasar Si tú me lo pides te lo voy a dar Baby, yo no tengo miedo De probarte y de enamorarme de nuevo Bien loquito en la disco Me pego bailando y te beso el cuello Contigo me vaya fuego Baby, yo no tengo miedo De probarte y de enamorarme de nuevo No me digas nada Yo no sigo con eso Bien loquito en la disco Me pego bailando y te beso el cuello Deja que se muerlan ellos Yeah, 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 yeah Diablo, mami Qué bella que eras Me estuviste mirando la noche entera W, tú eres mi vaquera Te prometo voy a tratar De venirme afuera Pero pa' adentro es que va Mami, tú me tienes con la nota de va Llegaste soltera y te fuiste en eva Se vino este PC, por eso no se va Ay, ahora mi bicho es tuyo Jamás no llevo a dárselo Los culitos por ahí, eso se canceló Vamos pa' redes, la Juca y el Barceló Un piquete cabrón, nadie va a tumbárselo Los te han visto Chicos, párselo Deja lo que hable, no hay que preocupárselo Los elbies secos, pero pa' mojárselo Ey, ey, ey Y si tú quieres Nos hacemos evo Sé que tú eres peligro Pero yo me atrevo Y si tú quieres Pa' casa te llevo Aunque sea por un ratito Después sigo soltero José Salí de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro Me la dejó servida El creativo Ya hay más de una paga Recogerla Plan B En la radio canta con su nena Un ocho de clase azul Y vamos a diga esto al club Porque ella solo tiene DJ José O'Gremont Toda la noche bellaquio 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 Quédame pegada en la pared DJ Subete Bellaquio Me gusta que me descomode Y Toda la noche bellaquio Todo el mundo quiere acercarse a mí Pero yo no quiero a nadie Que cuando tú nos mueves así El ambiente se pone peligroso Papi se fue querida Papi te acabo Yo te lo sabía Tú haré mucho más de lo que pedía Y me diría que esta noche pasaría Y Me arrequio En la baldera jate Y ella dice Un ocho de clase azul Y vamos a diga esto al club Porque ella solo tiene Ares Toda la noche bellaquio 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 Que, 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 que. La bebé está abajo y el piso se desarme. Combina con la chica y repartiendo los cristales. Domina toda la clase. Pero cuando está conmigo se derrita y se deshace. Y te ve, lille, no se pa' que me. Corre conmigo, se explotando como TNT. Tú y yo, cuando me, sabía que en el 100, mami, te hace mucho, pensadlo, me voy con usted. Y te ve, lille, no se pa' que me. Corre conmigo, se explotando como TNT. Tú y yo, cuando me, sabía que en el 100, mami, te hace mucho, pensadlo, me voy con usted. Que dame pegada en la pared. DJ, sube el perreo. Me toque miedo encomo. Por las noches, bella, que voy, ya 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 que, 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 que. Anita, Anita, Anita. Beso, beso, broma. Jueve todo, bebé. Ay, ay, el dios de la guerra. La cadena le brilló en lo oscuro Huele a Bacara fumándose un puro Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé, papi, que tú eres muy chulo Cómo me mira el deseo se le ve Él me pasa lo que fuma loca, ve Yo me puse el Chorla Jordan en los pies Pa' moverlo como es Chulo Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé, papi, que tú eres muy chulo Tiene cara que en la cama te da duro Chulo La cadena le brilló en lo oscuro Está like, ya, perfuma arrebatado Dice que quiere tenerme a su lado Y yo con ganas de verlo vacío Pa' dejarlo oficiado y decirle chao, chao Un chulo como tú, así es como me gusta Una mala como yo, solo que tú buscas Te pongo rápido y me da mala conducta Actitud de delincuente que me pone puta Tiene el piquete caro que a mí me da notre Cuando me ve bailando lejos se sofoca Me estás pidiendo que se la ponga en la boca Te embarró la cara y le eché, papi, yo soy loca Te brilla la cadena y a mí me brilla la gris Ya me di cuenta que tú te has puesto pa' mí Me lleva pa' lo oscuro, que es lo que me va a decir Ya me quieres a venir La cadena le brilló en lo oscuro Voy a la cara fumándose un puro Tiene cara que la cama te la duro Dice papi que tú eres muy chulo Cómo me miren el deseo se le ve Él me pasa lo que fuma lo pa' te Ya me pasa el chola, yo no en el lo que Vamos a verlo como es Chulo Chulo Cara buena y en la cama doy duro Mami, si tú quieres me dices chulo Duro Cara buena y en la cama doy duro Si me deja rapidito ten chulo Bebé, qué bella te ve Cómo te llama ella dónde eres Tiene un acento que no sé muy bien También quiero saber Si eres de lejos y te vuelvo a ver Algo con ese flow por aquí no se ve Baby yo le llevo a donde quiera que estés Eh, eh Oh, ah, diablo mami Oh, eh, naciste pa' mí Oh, eh, bebé te noté que no eres de aquí Oh, ah, diablo mami Oh, eh, naciste pa' mí Oh, eh, si esto fuera un draft Tu forever speak Yo no sé si encontrarte Fue cuestión de suerte Adivina tu acento Ve y no es mi punto fuerte Pero sal de dónde sea, mami Quiero tenerte En la cama del hotel Tuitando regala tala Regala cana cuando baila Sé que de todo me distraiga Baby solo avisa cuando salga, mami Para hacer de cosas que yo sé Que te gusta mientras esperamos Que el sol caiga Ese cuerpito es el Kini como Tini Y ella no luce en bikini En la playa es un corillo Mientras pedra hay martini Los pibes siendo Willy Pero ella adentro En la mini titerita Ya va a reescuchar Y en Juanueli, Yonchi y mi mami Ojalá te quede a dormir acá Quiero aprenderme tu nombre Pero no me dices na' Yo no sé cuándo viniste Tampoco cuándo te vas Yo siempre ando por la isla Por si me quiere encontrar Oh, eh, diablo mami Oh, eh, naciste pa' mi Oh, eh, te mudaste pa' acá O viniste de trip Oh, oh, ah, diablo mami Oh, eh, naciste pa' mi Oh, eh, siento a ver un draft Tú me tienes maquinado Imaginándote encima de mí brincándome El porrito y el guaro Es lo que me tiene aquí pensándote Ma' dime dónde vas Detrás de ti yo voy a estar Te bajo pa' medallos si te quieres escapar Una chimba como tú es que yo me quiero robar Ma' dime dónde vas Detrás de ti yo voy a estar Viajamos en je privado normal Sobí una foto para irnos viral Dime ¿Qué carajo fue lo que me hiciste? Solo 6 AM y quiero dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Ya tú me hiciste Hey ma' ¿Cómo te saco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Lo quiero olvidar Con otras pero no sabes igual Pa' qué te voy a mentir Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Estás perdida, ¿qué vas a hacer hoy? Te doy puesta pa'l gym, no pa'l vacilón Baby, tú eras real, las otras platico Usiste hasta al yendo a hablar romántico Le pienso todos los días Uno no cambia un Mercedes por un Kia Sé que cagué la relación mala mía Baby, no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Condado, pinta el mar Amanecimos ese día Yo fui my 58 pa' la playa Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora A ver si te veo por ahí Hey ma' ¿Cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba pero no sabe igual No te voy a mentir Si me trajo solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero ni Lo quiero repetir Baby, un culo como el tuyo Cualquiera peca Tú solo dime cuando quieres que te metas Que hoy ando con el combo Lo rompe discoteca Es que bebé, tú eres la neta Pero... Solo quiero que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento y adentro terminal Solo falta que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento y adentro terminal Dame luz que no sé Dame agua que tengo sed Hoy quiero invertir lo que me gasté Que todas las sustancias son más que las tres Eh... Dime... ¿Qué puta fue lo que me hiciste? Son las seis a de mí, no puedo dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Que tú me hiciste Hey ma' Como te saco de aquí Como te saco de aquí Sigo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra pero no sabe igual Pa' que te voy a mentir Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir baby Como tú lo querías Estas son... Las... Super mezclas del momento DJ... José... DJ... José... Todos los días te imagino Como te debe perder sin ese valentino Con ese cuerpo asesino divino ma' Que yo esté pensándote Para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos baby Aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta Friki y nati Nada de lo romantic Tú te ves cara y tri-classy Otro fantastic Pa' que problema a ti Tú tocándote Yo lo capo de estar Tú sabes lo que me gusta Sigue cucándome Que yo no voy pa' entambiar Te voy a correr la multa Yeah Baby bienvenida al party Tú eres una bandit Con cuerpo de Barbie Yeah Rubia desde que no tiene ID Se pone en mi hockle Se sube la faldille Es otra cosa Pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta Es una chimba A la disco que llega Y a la destroza No le pongo freno Si esa nalga Me la baja hasta el suelo She say fuck that No le gusta Lo normal Todo ese extremo Déjame ver todo Yo sé que no es nada formal Pero dame lo que hay dos Baby welcome Esta noche voy a hacerte Todo lo que diga Porque esto Yeah La cara De que te gusta Freaky, nasty Nada de lo romantic Tú te ves cara Bitchy Classy Encuentro fantastic Di que problematic Tú tocándote Yo loco por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue cogándome Que yo no voy a fantasear Te voy a cobrar la multa Wow Mami, esto es un arresto Te voy a cobrar esa mirada Y te hago impuesto Saca la hermosa Y el video me presto Y ponme en house arrest Que no me molesto Yeah Tú tienes cara De que eres una nasty Doble debajo de los cobles Oh Ninguno no se compara Y mami se culo de Game Over Hey Oh, poor boy Oh my God Tú te mueves así Mami, you got me stuck Hey Peligrosa But I'm falling in love Es que no es normal Baby, what? Tengo los frenos Y esa nalga Me la baja Al suelo I say fuck that Yeah Si se me trepa encima Me mata sin bala Esa cara De que le gusta Freaky, nasty Nada de lo romantic Tú te ves cara Bitchy Classy Encuentro fantastic Pa' que problematic Tocándote Yo lo que por el sol Tú sabes lo que me gusta Sigue cojándome Que yo no voy a fantasear Te voy a correr la muerta Now, bro Ay, ay Tocándote son trigo Ayy, 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 ayy- ayy- ayy Ya no le caen lágrimas, yeah No quería salir, pero ya pasó la página Un saludo, un chorrito pa' las ánimas El botellero y la dijo Todos saben que hoy es Lady Night ¿Qué están diciendo? Baby, saco esa perra a pasar El que quiere ese culo hoy va a tener que usar, hey Tienen calladitas, no está de frontear, yeah La del pie es exclusive, no está fácil de buquear Wow, salieron en descapotados para ver la luna No me peguen y las otras fuman Dicen que pa'l mal de amor solo hay una cura Party, botellas, canela pura, yeah Son peligrosos, son dándoles, como será la movie Se hace ese el trailer, adicta al perreo, adicta a los cangris Y le gustan los kinkinos y aunque sea fancy Solo le caen hombres, ya no le caen lágrimas, yeah No quería salir, pero ya pasó la página Un saludo, un chorrito pa' las ánimas El botellero y la dijo Todos saben que hoy es Lady Night ¿Qué están diciendo? Baby, saca esa perra a pasear El que quiere ese culo, hoy va a tener que gocear Hey Tienen calladitas, no está de frontear, yeah La del pie es exclusive, no está fácil de buquear Wow Hace mucho te quería ver Cuando eras mi novia no salías y ahora hasta te gusta aprender El tiempo que pasamos juntos como que lo dejamos perder Yo sé que estoy borracho pero recuerdo lo rico que bailamos, bebé Tú y yo, bebé, haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro Tú estás solita y yo también, también estoy solo Tómate algo, vamos a perrear, hacer de todo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro Tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro Tú estás solita y yo también, también estoy solo Tómate algo, vamos a perrear, hacer de todo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro Te lo di todo Toda la noche yo te pienso cuando tomo Ando mezclando las pastillas con el romo Y a tus ex novios yo les sofreco plomo Con los parceros hablándome de ti Te mandaba canciones en el cole en tu CD Estábamos a fuego y los nuestros los dividí Toda la noche prendo, ya estoy pensando en ti Yo sé que estás cansada de tanto chimbear Buscando algo que no se da igual Yes El cuerpo que te hiciste lo quiero estrenar Te compro una cadena pa' verte brillar José Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puso la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? ¡Ari! Tú quieres mami Se le viran los ojos La miro y se relambé Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Ella a manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien pero de frente mejor Se dio un par de copas de más El vino tinto me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la apaga Donde otra la que esto se apaga Está llamando mi atención por el que quiere que le haga ¡Ari! Tú quieres mami Se le viran los ojos La miro y se relambé Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Amigos de la infancia pero la perdí de vista Y a los 18 no seguimos por el Insta No busco una relación que pa' eso no está lista Pero estás buscando alguien pa' que la desvista La última vez que la vi, la vi en la discoteca Dejándose el alma por otro cabrón Cruzamos miradas, ella despechada Se me acercó y terminé tocando hasta el punto que Tú gritándome Candotándote Cuando bandolera Punto que Tú gritándome Cuando bandolera Punto Oppongue Aunque éramos desconocidos, pero ahora duda Porque conmigo sientes cosas reales Tan acostumbrado a tenerlos a pares Él no la valora, me dio señales Y entonces, actúe y me la llevé Parece una modelo de TV Ya no sé qué vamos a hacer Me engancha tu cara y tu punto B Ese culito me pide que lo estreme No me olvido del perreíto en el muelle No necesita que ninguna le enseñe Neri, cara como botella de Don Petty Ni tú ni nadie se cree su peli Te enchulaste desde que te di Y te toqué el punto Hey, tú gritándome, dando, dándote Cuando, cuando le era punto Hey, tú gritándome, dando, dándote Actualizamos tu mente con la mejor música DJ J.J. José Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos a la bellaquea Una gatita que le gusta el mambo contra todos los malos a la vacilar Yo soy una gatita, él me llama siempre que besarme necesita Quiere que lo explote como explota en la meta Me lo mueva rápido mi papi solicita Y cuando estoy arriba, quiere que me baje como él me lo indica Dale bien duro hasta que se derrita Pidele al DJ volumen y que le repita Cuando me bailas bebé yo soy tu fanática Tú eres mi gatito, yo tu gatita Te pones a tiro, me pongo satira Tú eres mi loquito, yo tu loquita Una gatita que le gusta el mambo contra todos los malos a la bellaquear Una gatita que le gusta el mambo contra todos los malos a la vacilar Una gatita que le gusta el mambo contra todos los malos a la bellaquear Una gatita que le gusta el mambo contra todos los malos a la vacilar El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mí sin cojones, lo que diga la ley, soy la ficha, el tranque, el doble seis El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mí sin cojones, lo que diga la ley, soy la ficha, el tranque, el doble seis Nos fuimos al garete, hasta las siete, pero si dan las ocho, recoge los motetes Hoy vamos a perrear como se debe, porque dicen que patea como la nueve La mía que lo que, mami dime a ver, como tú te mueves, hay que darte un diez Esto es pa' que goce, pa' que cambie voce, está prendida en fuego, llama al 911 Yo también me roce, tu humor en las voces, que te pones sata, después de las doce Tu novio se enfurece, pero se lo merece, porque tú eres maldita, naciste un viernes trece En el dos mil catorce, tenía quince, ahora tiene veinte, y fuma cinza Se hablan de perreo, yo soy el rey, y ahora vale treinta mil un dieciséis El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mi sin cojones, lo que diga la ley, soy la ficha, el tranca, el doble seis El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mi sin cojones, lo que diga la ley, soy la ficha, el tranca, el doble seis Me pongo problemático, y matemático, multiplico yenes, y no soy asiático Yo soy el que recta, tu piquete básico, y el reggaetón, le sumamos a otro clásico La de mente a las cuatro y veinte, lo sé, veintiún gramos de alma, le saqué Una bala de veintidós, le sorté como Lebron Jane, el Rey 23 La de mente a las cuatro y veinte, lo sé, veintiún gramos de alma, le saqué Una bala de veintidós, le sorté como Lebron Jane, el Rey 23 En el dos mil catorce, tenía quince, ahora tiene veinte y fuma cinza Se hablan de perreo, yo soy el rey Y ahora vale treinta mil un dieciséis El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mí sin cojones, lo que diga la ley Son las fichas, el tranq, el doble seis El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mí sin cojones, lo que diga la ley Son las fichas, el tranq, el doble seis Estoy fuerte pa' coger una nota cabrona Explotar la cuenta y perrearme una culona Despertar en otra cama que no sea la mía Me importa un bicho o mi ex Si es tremenda porquería ¿Pero qué carajo le pasa a este cabrón? Hoy yo quiero cogerlo malo cara Cogerlo malo cara Guayar por toda la disco Guayar por toda la disco Ay, estoy bien loca con la nota en high Ay, hoy yo no llego a casa de mi madre Tú estás chucky, cara linda a veces media puti Tu gato te dejó sola en la disco Cabrón, qué rookie Junté en cuatro, maneja la nalga Soy el gistro debajo de la falda En saca, al mejor no se tarda Siempre dulce, nunca se ve amarga Voto al nubio, prefiero estar soltera No sé feeling, nunca se queda afuera Siempre estoy loco, mando en la cartera En la hija puta fue la primera Yeah, yeah Hoy yo me escapo Y me invento un pan como el Chapo Ella quiere amarrarse a un casco De Carolina a un bellaco nato Yo que falle duroso Esta noche ando peligroso Ella no es mi esposa, pero la esposo Me lo vio y dijo, ay, qué venoso José Yo quiero que mi luna loquera Mi luna loquera Guay al porto a la disco 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 Ay, estoy bien loca con la nota en high Guay al porto a la pista Ay, hoy yo no llego a casa de mi ma Amar no mento, buena nota No me responsabilizo cuando me explota Voy pésimo, te chungo al viejo una gota Y si esto fuera a viña del mar Ya tengo todas las gaviotas Una que se va y otras bendiciones que llegan Hoy quiero una perra que luna va como mega Aquí misionamos y la gata no se riega Se monean, pero no me matan como mega Necesito más tiempo del que tengo Ya todo más burro y con nada me entretengo Bajando la Nike for y tú sin dividiendo No viven su vida y yo los entiendo Miren de los bleachers, mi es de metiche Quiere que me encapriche pa' comer la chiche Chiche, hace tiempo les paga el switche Lo que sea biche, lo que prefiero A biche que berrinche Estoy puesto pa' coger una nota cabrona Explotar la cuenta y perrearme una culona Despertarle en otra cama que no sea la mía Y mande al carajo a mi ex Si es tremenda porquería Ay, un perreo con Leano Rau y Braille Ay, vamos pa' la cama, dime que hay Ares 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 Ares